Fracaso, pero fracaso gigantesco, envuelto en un papel de vergüenza enorme. Hoy es el día del juego, el momento decisivo ha llegado. ¿Qué opinan ambos directores técnicos de lo que se les avecina? Veamos a continuación sus palabras, tanto de Otoniel Olivas, así como las palabras del director técnico de la América, André Giardini. Viene este equipo, es muy motivado, no tiene nada para perder. El jugador nuestro está comprometido, representa a una gran institución en Nicaragua y a un pueblo nicaragüense, somos los que estamos representando el fútbol en Nicaragua y eso es fundamental, fundamental digo porque el aspecto actitud dentro de la cancha, el aspecto físico, el aspecto de entrega dentro de la cancha va a ser básico y elemental para si queremos pensar en sacar un resultado positivo. Bueno, efectivamente no fue un partido fácil aún con la victoria, ustedes pudieron observarlo. Sin embargo, el fútbol está claro, el que comete menos errores es el que gana, el que define es el que gana y en ese tema pues nosotros las oportunidades que tuvimos de gol supimos definirlas y las acciones ofensivas que tuvo en el caso del equipo América supimos resolverlas en su momento. Y yo creo que estos partidos ya de visita se vuelven diferentes, hay que encararlos diferentes, hay que tomar posturas diferentes. Nosotros tenemos la seguridad y la confianza de que nuestros jugadores ya con esta experiencia vivida en Nicaragua, estamos claros de la repercusión, del compromiso y lo asumimos. Esto es deporte, esto es fútbol, para eso trabajamos y trabajamos diariamente para tener confianza y seguridad en lo que estamos haciendo. Y como es normal, no importa el adversario, siempre hay que buscar a sacar el resultado positivo. Estamos encarando a los mejores jugadores de Latinoamérica, al mejor equipo de Latinoamérica y en función de eso así tenemos que trabajar. Y si pecan de soberbios, pues bien por nosotros, para que su nivel se vea mermado, pero sin embargo nosotros siempre con mucho respeto, con los pies sobre la tierra de lo que venimos haciendo y lo más importante es seguir mejorando, pensando siempre en evolucionar para lograr éxitos y trascender o hacer historia como la estamos haciendo hasta ahora, porque para nosotros ganarle a la América es histórico. Tenemos que partir de ahí porque debemos de continuar con esa dinámica positiva que da confianza, que da mejoría, evolución al jugador nuestro. Bueno, lo que nosotros manejamos es que el Club América se siente mejor en su casa, que es el Azteca. En este caso, si es negativo para la América, bien por nosotros. Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo independientemente de la cancha y lo que nos compete es trabajar, estar concentrados, enfocados, actitud, intensidad, que si queremos sacar un resultado positivo debemos de mantener esos elementos. Imagínense lo que significa... Para nosotros hasta ahora significa histórico lo que hicimos en Nicaragua. Imagínense eliminarlo de esta fase, sin palabras, la verdad. Yo solo espero en Dios que los muchachos dentro de la cancha sigan y continúen haciendo su trabajo, que va a ser elemental. Es mucho más difícil. Sabemos la envergadura del partido, afición, cancha, clima que está en contra nuestra, pero aún así trabajamos en el fútbol para eso, para asumir estos retos importantes para nosotros, para la trayectoria y sería trascendental y histórico, no para el Real Esteli, sino que para Nicaragua en sí. Hoy entramos a la cancha y con respeto al adversario, claro, pero siempre sin vernos inferiores que el adversario. Y eso es fundamental dentro de la cancha, porque nos permite confianza, seguridad y desarrollar nuestro fútbol de la manera correcta de la que nosotros pensamos que es la correcta. Un tema de prensa, no es un tema... no perdemos nuestro tiempo pensando en esto, porque tenemos mucho trabajo a hacer. Estamos siempre ocupados pensando en el partido, en el rival, en preparar el juego, en entrenar, en trabajar. Tú no puedes perder tiempo pensando en esto. La presión que tenemos es de estar en América, que es un club que pelea por todo, que tiene que ganar siempre y que tiene que estar en el tope siempre. Esto ya asumimos, aquí estamos, nos cae bien esta presión. Todos los jugadores de clubes grandes de verdad les gusta jugar en este tipo de club, pero de verdad no nos quedamos pensando en esto, porque hay mucho trabajo a hacer y tú no puedes perder un segundo de tu tiempo o te distrae con nada que no sea planear el juego y hacer tu mejor posible para tener el mejor desempeño en cada partido. Sí, Diego despertó con una molestia, estaba desde el último partido, una molestia en el gemelo, entonces preferimos preservarlo en el tren de hoy, seguimos, estaba tratando en el hotel, y bien, mañana reavaliamos y vamos a ver si está o no está para la partida, hay dudas para el partido de mañana. La dirección habla siempre con nosotros y queremos ganar siempre. Y te digo que la CONCACIEMPASI es un gran objetivo que tenemos, como un todo, como el club, dirección, cuerpo técnico, hablo por mí, es un sueño que tengo de jugar esta competición y de ganarla, y los jugadores, entonces no necesita nadie hablar a nosotros que tenemos que buscar el resultado mañana, porque mueve con los sueños que tenemos, con los objetivos que tenemos, y bien, ahora es fútbol, del otro lado hay un rival, un rival que jugó muy bien la ida y que tuvo sus méritos, hay que reconocer esto, hay que buscar también ser mejores, buscar nuestra mejor versión, y mañana es uno de estos partidos que vamos a estar metidos y jugando con toda la fuerza que tenemos, y buscando el resultado por todo lo que envuelve, pero sobre todo el sueño que tenemos y el objetivo que tenemos, y claro, y dar la alegría a nuestra afición y también a la dirección, que estamos todos involucrados en buscar este objetivo, puedes ser certeza de eso. Es fútbol, estás expuesto a todo, creo que ya el equipo Lee aprovechó las oportunidades que tuvo, y bueno, a mí me deja ya la zona defensiva, esa inquietud de resolver, de estar más atentos, y como lo dije en la pregunta anterior, lo único que tenemos es ser de revancha y saber que vamos a remontar, y es lo único que tenemos en mente.